En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Como suele pasar, el frío llega de repente, y como nos suele ocurrir, nos pilla sin poner la calefacción, por eso hace un poquito de fresquito aquí en la Iglesia. Por ser ofrecemos al Señor, le ofrecemos las tribulaciones, las dificultades, para de esa manera asociarnos con Él al plan de salvación, colaborando, ofreciendo nuestras cruces y dolores. Nos preparamos, como siempre, dando gracias al Señor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios, para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres? El segundo, estando para morir, dijo, tú, malvado, nos arrancas la vida presente. Pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor. Y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba para morir, dijo, vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, Cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijo. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida, hombres y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Palabra del Señor. Decía un filósofo español, Julián Marías, que en función de la visión que uno tenga del más allá, de lo que hay después de esta vida, así dependerá su comportamiento en el más acá. Estamos llegando al final de lo que la Iglesia denomina tiempo litúrgico ordinario. Se termina el año litúrgico. Si Dios quiere, dentro de dos semanas pasadas, dos domingos, iniciaremos el inicio del Adviento, que es el tiempo, como todos sabéis, de preparación para celebrar la Navidad. Y siempre la Iglesia, al final del año litúrgico, trata de los asuntos que los mayores llamaban novísima, es decir, de lo último del ser humano. Trata de la resurrección, de la vida eterna, de la existencia del cielo, también del infierno. Por eso conviene, como cristianos, recordar cuál es nuestra fe. A pesar de que, desgraciadamente, está muy extendido, el concepto de la reencarnación, no es un concepto cristiano. Ni es un concepto cristiano, ni como tal veo yo ninguna bondad en ese concepto. ¿Qué significa la reencarnación? Según dicen los que creen en ella, que cuando uno muere, pasa un juicio. Y en función de sus méritos, del comportamiento que haya tenido, pues se reencarna en un ser superior o inferior. Si has sido bueno, en un ser superior al que eras. Si has sido malo, en uno inferior. Y así sucesivamente hasta que los elegidos lleguen al nirvana, donde ya no sufrirán más reencarnaciones. ¿En qué consiste la resurrección? Consiste en que cuando morimos, pasamos a un juicio, efectivamente. Pero en ese juicio, que es único, no cuentan sólo nuestros méritos, sino ante todos los méritos de Cristo. A esto es distinto. No es lo mismo que yo me tenga que presentar ante Dios o la divinidad. Con mis méritos, a lo mejor no son muchos, son más bien pocos. Más que méritos tienes de méritos. ¿Qué me presente con los méritos de Cristo? Es que es distinto. Porque Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros para salvarnos. La resurrección es un regalo. Es un don. Tus méritos dan fe de que tú crees en el amor de Dios. y que por lo tanto has intentado en esta vida, como persona que tienes fe en el amor de Dios, vivir como Él te pide. Pero has tropezado muchas veces, porque eres débil. Pero otras veces, con la ayuda de Dios y tu esfuerzo, has hecho las cosas bien. Por eso, la resurrección es un premio para la persona que tiene fe. Un premio que Cristo nos da. Que no ganamos nosotros. Porque, ¿qué podemos hacer nosotros para ganar la resurrección? Si no somos nada ni nadie. Si somos tan pobres y pequeños que dejamos de hacer el bien que sabemos que tenemos que hacer y hacemos el mal que no debemos cometer. Por eso, el concepto cristiano, el concepto de resurrección, es un concepto mucho más esperanzador, caritativo y que da esperanza que el concepto de reencarnación. Yo no quiero depender de mis obras solo. Prefiero depender de los méritos de Cristo. Prefiero tener un abogado que es Cristo, que aboga por mí y que pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Esto es harina de otro saco. Esto me da paz, me da esperanza. Por lo tanto, reafirmemos nuestra fe en la resurrección de los muertos que Cristo ganó para nosotros muriendo y resucitando. En segundo lugar, aquello que decía Julián Marías, en función de tu visión del más allá, así te comportarás aquí en la tierra, en el más acá. ¿Qué visión tienes del más allá? Una persona que cree en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, que sabe que Cristo se convirtió en puente para que tuviéramos acceso al amor pleno de Dios, tiene que tener y vivir una virtud, la virtud de la esperanza. Yo no tengo confianza en mis fuerzas, confío en el amor de Dios. Tengo esperanza en la misericordia divina y porque tengo esperanza en la misericordia divina, me confieso nuevamente y me levanto cuando he caído y porque tengo esperanza en la misericordia divina, sé que mis seres queridos, aquellos que han fallecido ya, no están en el olvido, están en las mejores manos, las manos de mi Padre Dios. Concluía el Evangelio diciendo que el Dios cristiano no es Dios de muertos, sino de vivos. El problema no es Dios. Dios es un Dios de vivos. El problema somos nosotros que vivimos como muertos porque no tenemos esperanza, porque vivimos como si no existiera el más allá o como si estuviéramos solos ante nuestras caídas y tropiezos. Yo creo en la gracia, en la asistencia divina, en el poder de Dios que no me quita los problemas de la vida, pero me da fuerza y esperanza, me da fortaleza para luchar, me anima a seguir adelante. Leí hoy una entrevista que cierto medio de comunicación realizaba a una periodista y escritora española, evidentemente agnóstica o atea. Y esta periodista decía la mayor mentira de nuestra sociedad es la esperanza. No se refería a la virtud de la esperanza, porque como no tiene fe, dudo que supiera en qué consiste la virtud de la esperanza. Se refería a la esperanza como anhelo del ser humano. Tienes una enfermedad, tienes esperanza en que te vas a sanar. Tienes un problema, tienes esperanza en que se va a solucionar ese problema. Decía eso ella. El mayor timo, el mayor engaño es hablar de la esperanza. Pobre aquel que no tenga esperanza. Pobre aquel que de verdad piense que no existe nada más o que está solo porque a Dios si existe no le interesamos o a lo mejor es que no existe según algunos. No, yo creo en Dios. Sé que Dios existe y sé que además el Dios cristiano no es el Dios lejano, es el Dios cercano que se acerca a nosotros mediante su Hijo Jesús para consolarnos y llenarnos con su amor y levantarnos con su esperanza. Y por lo tanto aunque tengo cruces y tengo problemas sé que no estoy solo y porque tengo fe vivo esos momentos de cruz de dolor de manera distinta a como los viviría si no tuviera esperanza, si no tuviera fe. Entiendo a Yarpour Sartre, este filósofo existencialista que buscó el suicidio. ¿Por qué lo buscó? Porque vivía angustiado por el mal que le rodeaba. Pero un cristiano no vive angustiado por el mal ni el que él comete ni el que le rodea porque sabe que ante el problema del dolor del mal Cristo es la respuesta. Es un Dios que nos ama, que no permite que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida y por lo tanto eso nos hace ver el mundo con otros ojos. Claro que hay dificultades, las guerras, asesinatos, leyes que se aprueban en contra de la moral natural y por lo tanto en contra de la persona, de la familia, pero no podemos bajar los brazos. Nosotros creemos que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo y somos sal de la tierra cuando con nuestro voto decidimos votar al partido que creemos que mejor defiende nuestras convicciones y somos sal de la tierra cuando defendemos la vida, defendemos la justicia, ayudamos a los que sufren y somos sal de la tierra cuando educamos en el bien y en el mal, en distinguir lo bueno de lo malo a los nuestros. No podemos bajar los brazos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, porque sabemos que existe la vida eterna y creemos en la resurrección de los muertos que Cristo ganó para nosotros muriendo y resucitando. Por lo tanto, pregúntate ¿soy un vivo viviente o soy un muerto viviente? Muerto porque estoy muerto, aunque vivo todavía en esta tierra, pero nadie diría que estoy vivo, nadie diría que tengo esperanza. Mi comportamiento no es el de una persona que tiene esperanza, que tiene fe. Nosotros hemos conocido el amor de Dios. Tenemos cruces, tenemos dificultades, pero no estamos solos. Venimos a rezar y a pedir al Señor ayuda. Podemos encontrar en el consuelo cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, cuando nos confesamos. No estamos solos, Dios nos ama y por eso creó la Iglesia con sus sacramentos que son signos sensibles, auxilios para los débiles que somos todos nosotros. Reza más, confiésate con frecuencia, comulga, ven a misa, no solo en preceptos, sino también cuando puedas y experimentarás que hay alguien que te sostiene, que no te quita los problemas de la vida, pero que llena tu vida de su amor, de su esperanza y esa luz y ese amor nos ayuda a caminar. Que sea así en nuestra vida, seguimos a un Dios que es Dios de vivos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los Obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de amor y de misericordia seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomentan la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu jam. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu jam. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. pues esperamos gozar de la Pascua eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, te alabamos con todos los ángeles aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Señor, santo, en la tierra en gloria, osana en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Pedro, Manuel, Maripaz, Arnaldo, Paulita, Sandeni, Gloria Paz, José, Rosa y difuntos de las familias Herranz, Yacer y Hernández Lazcano. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hay dos grandes momentos en la vida donde tenemos que ser luz de aquellos que no tienen fe. Cuando hemos perdido un ser querido nos comportamos como personas que creemos en la resurrección de los muertos, en la existencia del cielo, en la vida eterna o vivimos como los que no tienen esperanza. ¿Qué diferencia hay entonces entre un ateo, un agnóstico y tu comportamiento? Si vives como un desesperado poca esperanza llevarás a los demás, poca luz serás para ellos y en segundo lugar ante las cruces, los dolores, las dificultades. El cristiano sabe que tiene que asumir la cruz, asumirla pero no como los estoicos porque toca sino ofreciéndola, colaborar con Cristo en la obra de la salvación, ofreciendo nuestras cruces y dolores, diciendo por ti Señor y de esa manera nos asociamos al plan de salvación de Dios. Solo si se tiene esperanza en la resurrección puede uno ofrecer sus dolores. Si crees que no existe nada más después de esta vida para que ofrecer nada porque tenemos fe, tenemos que tener esperanza ante la muerte y ante las cruces y dificultades de la vida. Nosotros decimos por ti Señor ofreciendo nuestros problemas. vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea en nosotros tu reino a ser de voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros en el nombre del Señor resucitado daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dichosos son los llamados a la cena del Señor Señor, no soy libre de que entres en mi casa pero en una palabra que te apasta Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí tendremos dos misas, la de la mañana y la de la tarde. Y luego en la Catedral de la Almudena, en la esplanada de la Catedral, allí tendrá lugar la misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos. Afuera, en el cartel, pone la hora, me parece que son las doce y después la procesión. Estáis todos invitados, tanto a venir a misa aquí, es día libre, como a ir a misa allí, a la Plaza de la Almudena, para unirnos con el obispo. Pero no es día de precepto, que lo sepáis. No hay misa ni de once y media, doce y media y una y media. Esas tres no están. Habrá por la mañana a las nueve y media, por la tarde a las ocho y media. Y el próximo fin de semana haremos la colecta extraordinaria para la Iglesia diocesana. Todos sabéis que la Iglesia está pasándolo económicamente muy mal, que después de la pandemia la práctica religiosa en muchos lugares ha bajado muchísimo y que, por lo tanto, es necesario ayudar. Si queremos una Iglesia libre, tiene que ser una Iglesia independiente. Si queremos que esa Iglesia no dependa del dinero que recibe del Estado, tenemos que sostenerla los católicos, que somos los que practicamos y tenemos fe. Por lo tanto, os pido generosidad para ayudar a la Iglesia diocesana, en este caso, de Madrid. Eso será el próximo fin de semana. Que paséis una feliz semana. Os doy ahora la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre que bendiga y proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cruzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, a vosotros, Santa María, Dios te muere. Acabar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.